En los últimos tres años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha retirado más de 11.500 autos abandonados de las calles de la Ciudad de México. En 2021, 2.855 unidades fueran remitidas a depósitos. En 2022, y estoy hablando de toda la ciudad, se incrementó la cifra a 4.394 vehículos y en 2023 se mantuvo esta cifra casi dos veces mayor al inicio de la administración, con 4.332 vehículos, dando un total global en la ciudad de 11.581 vehículos. Este jueves arrancó el programa de chatarrización 2024 en la Alcaldía de Iztapalapa, la demarcación donde más se retiran autos abandonados en la vía pública. El global de estos cinco años han sido 8.516 vehículos en situación de abandono por calidad de vida que se han retirado. Somos la alcaldía que más vehículos ha retirado el espacio público, que más vehículos se han mandado a los depósitos vehiculares. Para este año, la meta es retirar unos 2.000 vehículos abandonados en Iztapalapa. No se trata solamente de una cuestión de movilidad o estética, sino de seguridad. Además, estos automóviles detenidos se convierten en refugios potenciales para actividades delictivas, afectando la seguridad en nuestras calles y vecindarias. Es imperativo que abordemos este problema de manera efectiva. Retirar la llamada chatarra de la vía pública es clave para restaurar nuestros espacios y devolverles su funcionalidad y su atractivo. Usted puede reportar autos abandonados en la vía pública en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las alcaldías. Con imágenes de Francisco Hernández, 1TV, Gustavo Castillo, Información Útil.